Me habéis mojado, me cago en la maldita leche Parece una piscina, míralo Todo el maldito libro, si es que esto es una maldita piscina ya Si me puedo poner aquí a nadar y todo, Max Bucea, bucea Vamos a bucear, tú y yo, Max, vamos a bailar Si mili mili comba, si mili mila Si mili mili comba, si mili mila Hoy voy a torturar a Tate durante 24 horas y que se joda Porque él me hizo una cosa y se lo debo Esto es una venganza mía, aquí estoy En el centro de operaciones Voy a llamar a mi esclavo Nacar cada vez que se me ocurra algo Porque sí, él lo va, yo no Hola, hola, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Mi señora, en el tejado, con Arta, con los ojos cerrados Arta tiene atrás dos cosas, izquierda o derecha Cada cosa tiene un objeto Dile que elija un lado Y la cosa que él escoja, pues se la vais a tener que tirar Vale, perfecto En la derecha hay esto, quizás lo más preciado que tiene Arta ¿Me puedes decir lo que hay? Perfecto, perfecto, perfecto Chicos, esto está saliendo súper bien En la izquierda hay ¡guau! No sabía ni yo que estaba esto, tío Esto sí que es tocho de verdad Bueno, Arta, tienes que elegir ¿Derecha o izquierda? Eh, pero, pero ¿para qué? Rápido, derecha o izquierda Eh, derecha ¡Buah, estás seguro! A ver, en principio sí, ¿no? Y lo que hay aquí dentro es tu móvil ¡Mira, no, no, no! ¡Hostia! ¡El móvil! Dios, mira, madre mía ¡Guau! ¡Acabo de tirar mi teléfono! ¡Acabo de remutar contra la escalera, tío! ¡No! ¡Pero, what? Dios, que solo queda la funda y el móvil ¿Dónde ha ido? ¡Dios! Creo que se van a pasar un montón con Arta Dios, o sea Mirad dónde ha ido a parar el dichoso móvil ¡Madre de Dios! Vale Creo que se acaba de romper por completo ¡No, no, no! ¡Qué maldita funda! ¿Cuál está el teléfono? El teléfono creo que se ha ido contra las piedras Y ha acabado allí No me voy a llevar a creer, Dios Vale, yo no lo he tocado No he reaccionado a cómo está el teléfono No, 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 no Está ahí, está ahí Creo que se acaba de reventar el móvil ¡Horra! 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 Está reventado, chaval Es que lo voy a disfrutar este día como ningún de mis videos O sea, el mejor día del año Se ha partido la bandera para evitar, por Dios Se puede sexualizar ya, que ya era viejo En la maldita de hecho, o sea ¡Se ha reventado la maldita pantalla del teléfono! ¡Buah! Está jodido, eh ¡Uuuh! Y ahora me apetece ponerle un poco más Así que ¡Llévene a Arta la bañera! ¡Jepa, Jepa! ¡Está en la bañera! ¡Arta! ¿Estás preparado para la tortura? ¡Jepa, por favor! ¡Perdón! 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 ¡No! ¡Hoy te toca sufrir! ¡Ja, ja! ¡Te aguantas! ¡Por pesado! Así que Espósate las manos ¡Ja, ja! ¡Ahora vas a sufrir! ¡Huegos! ¡Mira, por favor! ¡Uy! 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 Y ¡Uy! ¡U! 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 Y otra por aquí Espera, espera, espera ¿Qué es lo que quieres de mí, por favor? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Y que el último huevo Pásamelo Pásamelo Por favor Dios, que asco vida Todo esto Mira que asco todo esto, por favor Y esto solo acaba de empezar, así que quedaros hasta el final del video Que comience la segunda tortura Eh, pero no la más fuerte Ahora echar la harina Recibido jefa Y aquí tienes la harina Chicos, harina no, por favor Y por cierto, 50.000 likes por esto Que es que Arte está sufriendo mucho Y si queréis una segunda parte Acordaros de suscribiros, por favor Que esto está siendo una locura Entonces, a lo mejor si queréis que la segunda parte Me torturen a mí O yo le torturé al que a mí me gusta más Pero es que espero que no me pase a mí Pero bueno, no pasa nada Esto es una venganza Y voy a gozar de este día como nunca Bueno, vamos a ser buena gente Si toca el color que tú elijas en esta ruleta Pues a lo mejor te salvas ¿En serio? ¿Me voy a salvar? Si, pero dime el color Vale, Maximo puedo quedarnos al final del vídeo Porque esto solo ha hecho que empezar Y la ruleta va a girar en breve ¿Qué color creéis que va a caer? ¿Se salvará? ¿No se salvará? ¿Harta? ¿Qué color dices? Eh, pues yo elijo El color malado Por favor, por favor ¡Gira! 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 Te digo que va al rojo ¡Al rojo! ¡Vamos! Así que Dakar, aquí tienes la harina ¡Vamos a abrirla! ¡Por favor! ¡Nada! 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 ¡Es un bizcocho! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maldito asco! ¡Madre mía! Pero si parece un bizcocho ¡Nada! 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 Jepa, el bizcochito está en el horno ¿Cuál es la siguiente fase? Ahora valiólo con las nerfs Así que toca sacar el armamento pesado Creo que nos estamos pasando ya un poco Este vídeo va de la tortura Así que sigamos con la tortura ¡Oh, no! ¿Reconocen este sonido? ¿Cuál? ¡Oh, no! ¡Me gusta este sonido! ¡Bienvenido! ¡Levanta! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Eh, eh, eh! Ya está, ya está, ya está Vale, levanta Calma, por favor, chicos Vamos a negociar ¿Por qué queréis de mí? Yo os doy absolutamente... ¡Nada! ¡Me levantes! ¿Quieres absolutamente volver de harta moda? ¡No! ¡Quiero que levantes! ¡Vale, vale, vale! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Vale, por favor! ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Pues Guilleve, ¿qué te parece si hacemos puntería con harta? Vamos a poner, por ejemplo, el pectoral derecho A ver quién le da ¡No! 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 Yo creo que toca una última ronda, pero ya no de puntería, sino de baneo extremo Me gusta la idea Así que ahorita lo vas a hacer de gallinita mientras te disparamos ¿Pero cómo voy a hacer yo de gallinita? Que hagas de gallina de lado a lado de la bañera ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? O sea, me estáis obligando a hacer... ¡Ay! 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 ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Coma! ¡Coma! ¡Come! ¡Sí! ¿Queréis? ¿Eh? ¡Que has toque un poco la cara? ¡Papá! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Has sacado muchas personas por lo menos! ¡Por favor! ¡Corre, corre! Vale, vale, vale. Perdonarte y un huevo Ahora que vamos a destinarlo a la jefa Jefa, todo en orden. ¿Qué toca ahora? Entonces yo lo que voy a intentar hacer es quitarme lo justamente y con esto. ¿Vale? voy a proceder a ver si me puedo librar de la tortura Ahora le toca porque tanto que dice que es ruso ponle hielo a ver si lo aguanta tan ruso Oooooo Frío,frío,frío Vamos a dejar esto por aqui porque toca usar el arma mas vira del mundo el hielo Ya tenemos el hielo vamos a entrar a la habitación amenazar un poco a Aartha Mira frío Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. ¡Para, para, para! Voy a ir un chiquito por aquí... Por aquí también, mira, mira. Una taca de cabeza. Tranquilo, ahí, ahí. ¡Se ha caído! No vais a dejarle unos cuantos en los pies. ¡Aly, ay, ay! Se me están derritiendo, les decías, Por favor sacármelo, por favor sacármelo Sí, claro, eso se ve que me retienen todo ¡Ey, me he metido del culo yo! ¡Ey, quieto! ¡Quieto! 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 Tengo dos hielos de hielo culo Son hielo culos Sí, pues yo también me he hecho uno en el culo ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Ya no me los saco, ¿ahora qué? Tenemos hielo culo nosotros también, ¿ahora qué? Y tenemos 32 cubitos más Sí, 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 vale, échate uno Vale, vale, escuchadme Vamos a hacer un pequeño tratillo Vosotros me torturáis Esta vez con todo el hielo que vosotros queráis Pero a cambio, la siguiente ronda Ya se acabará todo, es decir Vosotros me dejáis en paz Bueno, vamos a jugar un poquito contigo Con la cabeza Mira, mira, mira como te limpias ¡Para que caiga el culo! ¡Abre la parte superior! ¡Vamos a abrirle esto! ¡Ah! ¡Toma! Vale, 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 es una mirada ¡Fresquito, fresquito! ¡Fresco! ¡Hostia, sí está en frío, eh! Está demasiado frío, eh! Pero bueno, yo soy de Rusia y aguanto No, no, no aguanto, no aguanto ¡Ja, ja, ja! ¡De hecho no aguanto, dios! ¡Mira mis manos! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, se te ha acabado todo, todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! ¡Es que hay que va muchísimo hielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que, es que hace mucho frío! Bueno, así te vayas un poco Que ya vas haciendo olor, ¿eh? Sí, 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 prepara una pizza ¿Cómo me quita esto? Por favor, quítame esto, por favor, quítame esto Es que hace muchísimo frío, hace muchísimo frío Jefa, misión cumplida Arta está totalmente congelado ¿Qué es lo siguiente? Ahora quiero que se quede blanco, hombre Que ya está muy dorado ¡Leche! ¡Pone leche! Uh, sí, vamos a acabar de darle un poco A su desayuno ese toque especial ¿Qué toque especial? ¿Qué dicen? Es que me acabo de meter esto en mis partes ¡Oh, qué asco! O sea, que auténtico Frío, tío Arta se va a cagar un poquito de leche por aquí Echa, echa, y ve ¡Qué maldito asco! ¡Qué maldito asco, Nacar! Vamos a echarle la leche Chicos, mirad lo que tenemos Un poquito de leche, ¿te gusta la leche, Arta? No, no, no me suele gustar mucho la leche ¿Por qué? ¿Te gusta? O sea, un bizcocho le hace falta leche, si no le queda esponjos ¿Pero qué me estáis haciendo, tío? Un poquito por aquí ¿Qué tipo de mezcla es un poquito? Hay que estar huevo, la harina Y falta un pelín de leche ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Mara que Arty, te voy a matar al pecho! Un poquito también por el cuello, mira ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy fría, está muy fría! ¡Está muy fría! ¡Ay, claro! ¡Está fría! ¡Está muy fría! ¡Ay, ay, ay! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy fría! ¡Ale, ale! ¡Ay! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Que caiga todo el mundo! ¡Eee! ¡Eee! ¡Sois los peores amigos de la maldita historia! Bueno, cada uno, pues... Tiene que hacer lo que tiene que hacer ¡Aaaah! ¡Soy blanco! ¡Soy albino! ¿Y? Eres albino y estás lleno de leche De verdad, si todavía no os le habéis dado un pedazo Y que habéis suscrito a este pedazo del canal De verdad, suscribiros Podéis broncear absolutamente todos los días A las 8 y 40 ¡Dadnos un dedo al like! A ver si podemos llegar a 50.000 likes Para hacer quizás una segunda parte donde no esté yo Y si esté nacar ¿Cómo que esté yo? Bueno, si la gente lo apoya mucho Pues... Tendréis que ponerte todo aquí Bueno, ya lo veremos Y no olvidéis suscribiros al canal Y por cierto Si queréis tener esta ropa tan guapa Artamoda.com Me envían 24 horas ropa guapísima Tenéis un montón de modelos Y próximamente se vienen cositas nuevas Porque ya sabéis que llega el verano Llega el calor Y claro Que usa la gente Pues cosas en verano Así que atentos a Artamoda Porque ya sabéis que las cosas agotan súper, pero súper rápido Que ya sabéis Primera línea de descripción ¡Uy! Guilherme nos llama la jefa Dime jefa Por último En la bandera Coca-Cola con mentos por encima Coca-Cola con mentos Perfecto para acabar con él Por favor Madre mía La espuma que va a salir de ahí Es que lo tengo que ver Vale, vamos abriendo los mentos Guilherme ¿Quién no ha querido hacer nunca en casa un experimento con Coca-Cola en mentos? Que dicen que sale todo absolutamente volando Si imagináis una Coca-Cola gigante con mentos Pues si este vídeo es muy apoyado a likes A lo mejor en el siguiente reto Pues traemos una Coca-Cola gigante y la llenamos absolutamente de mentos ¿Pero tú crees que esto va a funcionar o es una leyenda? Yo creo que sinceramente puede funcionar He visto muchísimos vídeos Tres Dos Uno ! Dios ¡Dios! LL WEGAR POJOR Las manos, las manos Madre mía Pues si Y la gente funcionaba muy bien Madre mía mirar como ha quedado que purgada Es que se pensaba que no le iba a hacer nada Es que mirar como han quedado Madre mía Y esto aún no es nada Queda nomás, tocho Vamos a machacarle hasta que acabe el día durmiéndose el mismo porque no pueda más Así, Arta, no me vas a hacer ninguna broma más Ah, y por cierto, suscribiros, dale muchos likes Y quedarnos hasta el final del vídeo para ver las bromas más tochas de todo YouTube ¡Buah, mirad cómo ha quedado toda la bañera! ¡Qué asco! ¡Dios! ¿Y aquí está? Vuestro bizcochito favorito, nenas ¡Uy, estoy llamando a la jefa! ¡Ah, mira, mira! ¡Dime, jefa! Me he pasado muy mal dentro Me he pasado bastante, pero bastante, 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 bastante mal, tío ¡Dios! ¡Mirad los malditos pantalones, tío! La prueba que más he odiado sin duda ha sido la de los huevos, tío Pues como odia la arena, pues llevarnos a la playa, cerrarle los ojos y enterrarlo vivo A ver cuándo aguanta ¡Recibilo, jefa! ¡Madre mía! Vale, quiere que llevemos a Arta a la arena que la odia totalmente y enterrarlo ¡Buah, es una buena idea! Vale, vamos a esperar a que se vista, vamos a vendarle los ojos, nos lo vamos a llevar a la playa Y lo vamos a enterrar literalmente vivo en arena, vaya locura ¡Madre mía! Y después de esto, vamos a hacerlo aún más, porque cada vez más y más y más ¡Pero chicos, ¿a dónde me estáis llevando? ¡Al infierno! ¡No, no, 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 no puedo llegar a la playa! ¡La playa no, por favor! ¡Odio la arena, por favor! ¡Odio la arena, por favor chicos! ¡Por favor, no, no hay nada, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Vale, si te quieres te caer! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, quieto, quieto! Vamos a caminar para el fondo Vale, 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 vale Caminamos hacia el fondo tranquilamente sin hacer nada raro, por favor Si no caminas hasta el fondo te convertirás en una croqueta de arena Nos estamos acercando a una cosa que no me gusta nada ¡Sí, se escucha un poco! ¡Vale, vale, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Estoy a la maldita playa! Prefiero muchísimo más el mar que la propia arena Mira que vamos a hacer una cosa Va a haber un plan A y un plan B Vale, ahora que está acorralado Plan A, Guille B, tirarlo al mar O plan B, enterrarlo vivo en la arena Buah, es que el plan A es muy chungo Porque es que hace muchísimo frío Sí, sí, literalmente hace frío Mirad, yo vengo vestido normal porque tengo frío Pero mirad a Arte, está ahí bañado ¡Ay, que no salgo! Mirad, el pie encima en la arena Se hunde un montón Y claro, no puede salir, mirad, le está costando un montón Es que el mar me echa para atrás cuando se va, literal Dios, se va a acabar cayendo Vale, vamos a darle las dos opciones y que decida, ¿no? Que decida, pero no debemos decir cuál es cuál Así que la que diga, se le va a hacer No olvides suscribirse y activar la campanita Porque estos vídeos son una auténtica locura Vale, Arte, tienes que elegir entre el plan A o el plan B Creo que con mi nombre empieza por la letra A de Arte O de A normal, elegiré la B ¡No! Bueno, casi, pero bueno, también está bien enterrarlo vivo Pues Arte va a ser ¿Qué, el, qué, el, qué? Enterrarte vivo en la arena No, 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 no No, no, no No me enterres vivo Por favor, al menos esto Al menos esto ¡Oh, no, 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 no! Pobrecito, le están enterrando ahí Mira, con la arena ¡Mejor! Odio de verdad la arena Porque es que esta arena Son como piedrecitas Y no me gustan nada las piedrecitas ¡Oh, el peor día de mi vida! ¡Ale, aquí lo tenemos ya casi! Está sufriendo, ¿eh? El payasete Anda ya, que se aguante Que a mí también me ha hecho muchas bromas Pues yo, en vez de broma, tortura ¡Hala! ¡Lo tenemos casi! ¡Oh, a ver qué bichos hay aquí, tío! ¡Marítimos! ¡Ay, gusanos! ¡Qué asco, por Dios! ¡Buah, mirad qué asco! ¡Jefa, lo tenemos encerrado! ¡No, míralo, míralo! ¡Dios, qué asquerosidad! Dios, mirad cómo ha quedado lleno de arena Tan inocente ¡Cómo me gusta ver así a Arta! Y hacerle esto sobre todo ¡No, no, no! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Pero Nacar, le falta taparle la cara también! ¡No, no, la cara no, eh! ¡Ni se os ocurra, eh! ¡Ni se os ocurra! ¡Un poquito de arena! ¡Un poquito, un poquito! ¡Un poquito, un poquito! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no, por favor! ¡No, 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 no, por favor! ¡Por favor, dejadme en paz! Y ahora, ¿cómo salgo? ¡Se está durísimo esta maldita arena! Bueno, Arta, nosotros nos vamos Ya te apañarás tú ¡Adiós! ¡Eso ya es tu! No, 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 en serio ¿Me vais a dejar aquí? ¡Hombre, por supuesto que te vamos a dejar! ¡Es tu problema! ¡Venga, Arta, que vaya muy bien! ¡Por favor, no lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡Fría al menos por la noche! ¡Estás tapado! ¡Recuerda que por la noche sube la marea! ¡Por favor! ¡No! Creo que nos estamos pasando ya un montonazo Yo también, pero bueno Nosotros vamos para casa Si quieres a Alberto, vete con él Alberto, por favor, no me abandones No me abandones Es que no puedo salir de aquí Yo lo digo en serio Es que... ¡Odio este día! Vale, tengo las manos Tengo las manos ahora Voy a intentar levantarme 3, 2, 1 Maldita arena, es que estar en acerdi y piedras Pesa mucho más Y... ¡Pero bueno! Como dijo Poseidón En realidad no sé si lo dijo o no, pero... ¡Aún volván! Ahora que ha llegado la noche Tirarle a la piscina mientras duerme A ver qué le parece y la bromecita Ya verás como no vuelve a dormir Recibido jefa Vale, está aquí dentro harta durmiendo Y lo tenemos que tirar a la piscina Va a ser muy complicado que lleve Vale, no Pero vale, vamos a entrar poco a poco Tú estás seguro, ¿eh? Que estás volviendo Sí, Eve, lo que vas a hacer es cogerle de la cintura No, te lo vamos a llevar Tienes cogerlo, tú que estás... ¿Cómo que yo? Sí, claro, ¿cómo que yo? ¿Qué ha hecho un tiempo aquí? No, eso tú No, que no ¿Qué verdad? Que se van a pagar conmigo Seguro que está durmiendo Cállate Sí, yo creo que está desviando Vale, déjame actuar Cállate, cállate, cállate No, no Está preparado Ayúdame Se ha acercado para ir a la piscina Buenos días Te vas a la piscina ¡Para, para, para, por favor! ¡Para, para, por favor! ¡Para, para, por favor! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡En serio, que me voy a llevar! ¡Has puteado a todo el partido, Diana! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Bueno, venga! ¡A la piscina vamos a hacer! ¡Por favor, lleva explotándome todo el día! ¡Adiós! 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 ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡A los dos sueños! ¡Tío, lleva explotándome todo el día, tío! ¡Mira, mal su squad! ¡Vamos a acabar el vídeo por aquí, tío! ¡Voy a...! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la maldita leche! Bueno, chicos, yo despido el vlog por aquí. La verdad es que... Madre mía, la que me va a caer encima se me pilla harta. Así que yo me voy. ¡Despido este vlog por aquí! ¡Dale like! ¡Compartid con todo el mundo! ¡Suscribiros! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!